¿En qué situación se encuentra el compromiso electoral de construcción del centro cultural de las tablas en caso de que vaya a ser construido? ¿Qué modelo de gestión va a tener y en qué parcela se ubicará? En este momento se concluyeron los trabajos previos para la creación del proyecto. Plano topográfico, estudios geotécnicos, solicitud y aprobación del programa de uso. En la actualidad, la creación del proyecto se encuentra avanzada, estimando que quedará terminado el próximo trimestre. Las características del edificio, que me preguntan también, son una situación que en el Cerro de Melide compuerta Cárdeno, Fulero, Sinal Carlos, superficie de parcela 3.150 metros cuadrados, superficie de construida a 2.800 metros cuadrados. Programa de usos, el programa con el que se está grabando su proyecto, es lo habitual para que este uso, sobre la superficie construida a 10.800 metros cuadrados, se implantarán, además de los usos administrativos, empresarios, salón de actos, salón de lecturas, posiciones, aulas, aulas equivalentes, en un edificio en un total de cuatro plantas. Está previsto que se inicien las obras en los próximos ejercicios para conseguir encontrar la dotación de los créditos necesarios en el correspondiente ejercicio. Por lo que respecta al modelo de gestión, y con eso creo que en término de contestar a su pregunta, que tendrá, pues que podríamos decir que tendrá, nos vamos a suponer que será distinto a los actuales centros culturales, su funcionamiento, es decir, gestión directa desde la Junta Municipal, con un condicionario al frente, un dirección del centro cultural y una programación que se decide desde el propio distribuido. Cosa muy distinta será los talleres que se impartan, la zona del teatro que se presenten, o las actividades musicales o el otro tipo que se promuevan, y como siempre, se llevan a cabo por empresas y profesionales de cada una de las disciplinas, y con cada una de las empresas adjudicatarias, en este caso de los talleres, y en general se llevan a cabo los contratos en los sectos culturales. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En su programa de 10 procesos incumplidas de 2007, que nos encontramos con el compromiso de la financiación de los culturales de las caudas. Bueno, aquí ha dicho, como usted no lo ha conocido, ese centro cultural que sigue sin existir, y bueno, usted habla de trabajos preciosos en 2009, y que se estima que ha empezado el próximo periodo, pero usted se desnse asegura de nada. Yo ya recuerdo que las obras, por si no lo recuerda, tenía que empezar en el 2006, ha pasado cuatro años. Con respecto a la gestión del economismo, usted cree que es nada más, pero supone que va a ser distinta de las demás, que va a ser gestión directa, pero la população dura. Yo le recuerdo que hay centros culturales de Carmelho, que está en la carretera de Cormenar, que no tiene ese tipo de gestión, es un tipo de gestión, igual que los nuevos centros culturales de Carabanchel. En cualquier caso, habrá que esperar para que nos damos. Tampoco me sorprendería que fuera, porque las cosas hay que llamarlas con su nombre, ustedes se dedican a privatizar todos los servicios públicos, y que lo ha dado también por la cultura, según lo que hemos llamado. ¡Mentira! ¡Mentira! Ustedes en este pleno, en diversas ocasiones, han comentado, de decir, que para ustedes la cultura era una de sus prioridades allí. Me cuesta crearlo, sobre todo teniendo en cuenta, que durante los últimos años se han dedicado a anunciar las partidas de los presupuestos relativas a cultura, que la oferta cultural en los distritos es cada día más escasa, sobre todo para los distritos que están más fuera de la unidad central de la PDA, o, por ejemplo, el hecho de reemplazar durante años y la creación de proyectos tan importantes como bibliotecas culturales, como puede ser el ejemplo que hoy está, que hoy está lleno de los puntos culturales de las tablas. Miren, en los presupuestos de 2006-2008, ustedes deberían haber gastado 800.000 euros en ese centro cultural. Bueno, la realidad es que ni el 3% de esos 800.000 euros ustedes las paguen. Es decir, ¿por qué no le lleno? Porque, a veces, porque no se lo podía permitir, somos el ayuntamiento más endeudado del mundo, seguramente, y aparte porque no les interesa. Ustedes saben otra cosa, la cultura es distinto, porque yo no con ustedes no les interesa y deciden gastarse el dinero en otra cosa. La verdad es que a veces le llaman a la atención que a la que hemos escuchado, en Madrid, más que como la Administración, se está dedicado a presionar como una presa privada. La verdad es que no como un sucierto, pero sí como una presa privada. A pesar de que, bueno, vamos a acabar todavía cada año para que acabe la legislatura, estoy convencida que en este último año que vamos a casar, con la señora alcalde y al concejal, a la concejal de turno, poniendo la primera piedra que debería significar el inicio de muchos de esos objetivos públicos que eran necesarios. Como pregunto, ¿cuál es el único que no va a hacer un decisión de su historia muy diferente? Gracias. Como, por ejemplo, en los paulones de las palabras que ustedes, no cumpliendo con su compromiso electoral ni cumpliendo con su labor de gestión, les estoy encomendando a la verdad. Gracias. 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 El último punto de la competencia pregunta que presenta el grupo municipal socialista sobre la cual es partida situada en la calle Camino de las Panes en el barrio de Pia. ¿Cuáles son los métodos que impiden la finalización de su construcción y posterior cuesta el funcionamiento de la cual es partida en la calle Camino de las Panes cuya inauguración está revista a principios del pasado año 2009? La escuela infantil con un presupuesto de 2.348.762 euros con facilidad para aproximadamente 120 niños entre los tres años tiene 1.227 metros cuadrados en su ejercicio y construida en una partida de 2.500 metros cuadrados. La su obra de construcción de esta escuela infantil situada en la calle Camino de la Panes en el barrio de Pilar se iniciaron en junio del año 2008 estando prevista en su finalización en el último trimestre del año 2009. En toda la construcción se detectó por parte del área encargada de la institución en el área de gobierno con reacción en la institución y la distribución en el patrimonio se detectó una modificación en el ministerio de la parte de la que aplicaba la ocupación de la institución se pudieron iniciar un espacio en los trabajos de alimentación y estructura solicitándose una modificación de propiedad con fecha el 5 de julio de 2008 se realizó la redacción del proyecto modificado y con decreto de ese mismo año un mes más tarde se acordó la suspensión temporal de las obras que ajustaba a futuros trabajos a realizar en la misma a partir de ese momento se redactó el proyecto modificado respondiente al ajuste del dinero y de nuevo acceso que ha sido supervisado y se ha autorizado la redacción de ese proyecto para la incorporación del servicio de cocina y la de la medida a fecha de hoy le puedo decir que en el local y como de casbada el área excedente se encuentra terminada la documentación de la estructura estando realizándose el trabajo de la batería y una palabra se nos ha dado bueno aquí creo que hemos imaginado pues cuantamente como lo ha hecho puede tener una junta más en el proyecto cuando nos explotan el PRI y el caso de la empresa a la hora de explicar el tratado de responder a nuestra pregunta en 8 meses para que acompañe una obra una escuela infantil tan necesaria en el distrito para que está prevista su inauguración no como dice usted en el último trimestre sino de año 2021 sino en febrero del año 2012 así estaba previsto su terminación para que tuvieran los niños la posibilidad de que no se crean ahora el presupuesto modificado el proyecto modificado la situación que tenemos nosotros es que ha habido la bancarrota del habitamiento impide agobreter en su totalidad la sobra presupuestada y resulta que hay que modificar el proyecto para dotar el presupuesto nuevo a una obra que no ha tenido el suficiente que la funda económica para la sociedad luego ocurren cosas las subcontratas de la empresa seis que depende del grado de su construcción no lo saben tuvieron que decidir a los trabajadores a los trabajadores dedicados a esa construcción ocho meses que no fueron al par y que había que recuperar ahora con unos contratos o con unas subcontratas para reanudar una obra que ahora se quiera que se quiera irse a ir corriendo para tener la respuesta de septiembre de este año curiosamente les digo a la empresa constructora los responsables del proyecto correspondiente el plazo de configuración será de ahora en la escuela infantil y de la edad de la escuela en mayo desde año o en julio o en otra edad así por qué circunstancia dado los antecedentes se inauguraron hasta la edad y la obra y recordaros que no habrá ido los ciento y pico de niños que tienen en la escuela donde habrán situados cuando hay tanta y carencia de procesos corrales ni fáciles de desvicio desde luego se ha manifestado es evidente como decía mi compañera María la patarrota del proyecto obedece y conduce a este tipo de situaciones agradables para la comunidad de la comunidad de la comunidad bien pasamos a la siguiente de la comunidad de la comunidad Décimo punto de la presentación. Pregunta. ¿Se está confundiendo un paso de vista sobre el inmueble y el actual poderse de construir educación infantil primaria a Río Eferno? Décimo punto de la presentación. Bien, pasamos a contestar la nueva política socialista. Tras el viernes finalizado el curso de 2019-2010, les informamos que el mantenimiento de las instalaciones que normalmente quedan recogidos con los recursos del distrito y en lo referente a su futuro uso de materia educativa, informar que la Secretaría de Educación mantendrá en un ligamento la casa de niños como el enfermo situada en las mismas instalaciones. Asimismo, servirá como centro director de alumnos de colegios que se encuentran en obras, curso que ya se ha ido aplicando desde el curso escolar 2007-2008, en el que estuvo el colegio de educación infantil primaria a Río Eferno, desde la tocha, desde semanas de semana a Río Eferno, en las 16 de octubre, del curso escolar de la Secretaría de Educación infantil primaria a Río Eferno y el colegio que dedicó rubio actualmente en el primer trimestre del curso 2019-2010 y así, según nos comunica a la consacritualidad de educación, su seguida a Ciencias. También decirles que continuarás en una educación pública con un destino educativo, como vosotros podrías deciros de vosotros. También decirles que todos estos edificios que hayan perdido su vida, es necesario que sean lanzados en otros espacios de titularidad o no igualmente pública, que permitan que la distribución de los edificios en todos los habitantes de su asunto. Por todo ello, la salud comunitaria socialista preocupa de la manera importante que el profesor, en el alto laboral de la gente. Este colegio está prescribido en una pantalla de 9.000 metros cuadrados, con una edificio de tres cantas, de las cuales se distribuye a las 40 horas existentes, pudiéndose considerar que se encuentre en nuestra conservación muy buena debido a la reforma quizás sobre en los últimos años. La cosilla de Sintel, que ya su actividad en el próximo curso escolar, como ya ha anunciado este grupo municipal, supondrá no su edificio de uno de los edificios más antiguos y temáticos en nuestro distrito, sino también la aparición de un nuevo evalcío de carácter público con las ofertas características que ya hemos nombrado, y sin ningún individualidad ni un ejercicio concreto para el barrio en el cual se ubica. Sin embargo, este edificio, como todos sabías, el edificio de la parte público, pertinente a los edificios de la zona de Madrid, y por lo tanto, este grupo municipal exige que sea inmediatamente adaptado a otros usos educativos y culturales necesarios en el barrio de Carácter, siempre desde la finalidad de los grupos públicos. Por eso, desde aquí, exigimos que este centro siga siendo un espacio público, exigencia que tenemos necesaria debido a la profesión de sanación de espacios públicos en el distrito, como es, por ejemplo, el que tiene este colegio, y también que nos den alternativas. Las alternativas que tenemos no son suficientes. Como ya hemos señalado, son más de 9.000 metros cuadrados. 9.000 metros cuadrados, tenemos una casa de niños y la apuntación de alumnos de otros colegios es muy poco. Tenemos que adaptar más, tenemos que adaptar más, tenemos que adaptar los sustitutores para otros usos educativos y esperemos simplemente que no sean utilizados para otros usos educativos que no sean de carácter público. Parece ser que no tienen muy bien pensado la finalidad de este espacio y que ya más piensa en el trato que en alguien con los espacios públicos. Simplemente esperemos que siga siendo un espacio público en el futuro. Gracias. 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 Gracias.